...y a la pobre rata, le dio un cariño, lero, 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 la rata vieja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20. Si se peina, si se peina, se da un lugar de contento. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, on our ranger's school. The horn of the bus go round and round and round, round and round and round and round. Agarra y se prepara a mi parada. ¿Qué crees? ¿Cuándo estaba viendo todo? ¡Horrible! Es más, amiguita. Te ayudo, te ayudo, te ayudo.